Bueno, pues sí, ya con los minutos de cortesía, otra vez, daros de nuevo la bienvenida a esta última webinar nuestra de este año 2021. Como os he dicho en otras ocasiones, nuestro interés no hubiera sido seguir con este formato de webinares, sino cambiarlo más al tradicional del presencial o combinado con el virtual. Pero este virus o la sexta ola en la que estamos inmersos, pues es muy cansino, muy cansino. Llevamos ya creo que 22 meses con él presente. Obviamente, cada vez que pensamos que esto está ya casi vencido, vuelve otra vez con una capacidad de sorpresa terrible y vuelve otra vez a ser el centro de todas nuestras actuaciones. Pero bueno, sigue existiendo la prevención de riesgos. Perdona, se me está empañando la gafa hoy. Sigue existiendo la prevención de riesgos. No la podemos dejar atrás. Y la jornada de hoy la habíamos centrado en el tema de la norma ISO 45001 y la implantación de la norma. Como todos sabéis, las normas en la gestión de la prevención de riesgos han tenido un largo peregrinar. Desde experimentales que ha habido por ahí, el que sí salía norma, no salía norma. Pero bueno, desde hace años tenemos la ISO 45000. Y para hablar de eso, hoy tenemos a Íñigo Díaz Gil. Buenos días, Íñigo. Buenos días, Jesús. Muchas gracias. Es director del área de administración y personal de EGIE. Luego nos dirá lo que es EGIE, pero es la empresa informática del gobierno vasco, por resumirlo así, como en lenguaje que todos entendemos. Ha tenido dos etapas en las que ha estado de director del área de administración, desde el 2000 al 2011 y desde el 2013 a la actualidad. Entre tanto, fue vicegerente de personal de la Universidad del País Vasco, con temas muy diferentes, pero el tema personal, básicamente el tema de la gestión de las personas y muchas veces la gestión de la prevención que cae en ese área. Y fue también antes del siglo pasado, voy a decir, ¿no, Íñigo? Sí, sí. Director de personal de Fournier Artes Gráficas, pues ya sabéis, la famosa fábrica de cartas o de barajas de Vitoria. Íñigo, vuelvo a decir, muchas gracias por atender y por podernos explicar un poco tu experiencia en la implantación de la ISO 45000. Y por nuestra parte, pues le tenemos a Rubén Arteaga, yo creo que muchos ya le conocéis o le habéis oído o visto. Y Rubén Arteaga es ingeniero industrial de la Escuela de Ingenieros de Vitoria, aunque es de Vitoria. Y lleva más de 25 años en el mundo de la prevención de riesgos laborales, desde las mutuas, ¿no? Hasta ahora el Servicio de Prevención de IMQ Prevención. Y en la actualidad es el responsable del área técnica de IMQ Prevención en Álava. Rubén, gracias también. Muchas gracias, Jesús. Por ofrecerte voluntario también para este tipo de actuaciones, ¿vale? Rubén también tiene una faceta docente muy importante porque lleva desde prácticamente, voy a decir, siempre, ¿no? Desde que se establecieron los máster y la formación en técnicos de prevención de riesgos laborales, pues impartiendo formación en los diversos cursos y másters que se han organizado y que siguen existiendo. Y en la actualidad, pues colaboran en el máster de la Universidad del País Vasco de técnicos y técnicas de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Bueno, pues sin más, yo no voy a quitaros más tiempo y enrollarme más y voy a dar paso en primer lugar a Rubén, ¿vale? Rubén Arteaga nos va a hablar un poco de la ISO 45.000 y luego nos hablará Íñigo Díaz, donde nos va a hablar de la ISO 45.001 en EGIE. Vale, pues sin más, Rubén, cuando quieras, te doy paso. Perfecto. Bueno, buenos días, gracias por la presentación, Jesús. La idea, sobre todo, pues es un poco dar una visión global de lo que es la ISO 45.000, sobre todo desde el punto de vista de que es una herramienta ideal para poder trabajar en el ámbito de la prevención de una forma muy ordenada, ¿vale? Pero sí que es cierto que la ISO 45.000, que como has dicho muy bien, ha tenido pues una historia detrás que ya comentaremos, ¿eh? Dentro de lo que es la empresa, sino también para que sea un poco el arranque, sobre todo, de otras técnicas que van sobre todo asociadas precisamente al éxito de la seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Yo creo que todos hemos oído hablar de los planes de prevención, de los sistemas de gestión, hemos oído hablar de OSAS 18001, hemos oído muchos conceptos que muchas veces los tenemos absolutamente inconexos, ¿vale? Pero sí que es cierto que al final son, de alguna forma, la base para poder empezar a trabajar de una forma ordenada en el ámbito de la prevención. Y sí que es cierto también, y lo iré viendo a lo largo de lo que es la parte que me toca explicar a mí, cómo al final muchas empresas, partiendo de la base, por ejemplo, de OSAS 18001, empezaron a trabajar, EGI además es una de ellas, ¿eh? En ese sentido, me imagino que Íñigo algo también explicará, pero sí que es cierto que muchas empresas han ido a dar no un paso más allá, sino pasos más allá. Es decir, han pretendido de una forma muy ambiciosa, sobre todo, intentar llegar a una excelencia en el mundo de la prevención, en el mundo de la salud, en el mundo del bienestar de las personas que forman parte de sus plantillas, sobre todo para conseguir precisamente eso, que el principal capital que tiene la empresa, que son las personas, pues estén bien, ¿vale? Tal como os pongo ahí en la presentación, bueno, el éxito de la seguridad y la salud siempre ha empezado por dos conceptos muy importantes, ¿vale? Uno de los conceptos es el de gestión y otro es el de integración, ¿no? De la prevención dentro de la empresa. Estamos ya casi a finales del año 2021, ¿vale? Entonces, hay muchas empresas todavía que el concepto de gestión y el concepto de integración, ambos conceptos, todavía los tienen muy desconectados, ¿eh? Entienden que la prevención es algo, bueno, pues que hay que hacer, pero como una cuestión forzada, ¿vale? Oye, me lo imponen, ha venido una ley, me la imponen, y dicen, hombre, es una ley que lleva 26 años desarrollada en España y que, hombre, en 26 años creo que se han podido hacer muchas cosas, ¿vale? Y, sobre todo, pensando en lo que hemos dicho en las personas. Y luego, sobre todo, porque el concepto de integración no ha calado suficientemente, ¿vale? Entonces, lo importante, sobre todo, que el concepto de integración sea algo de mantener un control permanente también dentro de la actividad que desarrolla la empresa. Eso es muy importante también, ¿vale? Entonces, en este caso, tomar las riendas de la seguridad y la salud, pues al igual que se realiza con otras actividades empresariales, pues permite a la alta dirección de las empresas conocer el grado de desempeño de su organización, ¿vale? Desempeño es una palabra que, al final, viene de, digamos, de terminologías sajonas, pero que realmente lo que permite, de alguna forma, es decir, oye, ¿qué vamos consiguiendo? ¿Cuáles son nuestros logros? ¿Vale? Ese es el desempeño. Tanto de la propia organización, en su conjunto, como de las personas que lo integran, ¿vale? Cada una de las personas tiene un pequeño papel dentro de la prevención. No solamente el papel de ser los primeros receptores de una adecuada gestión preventiva, sino también porque pueden hacer algo más. Son colaboradores. Al final, son dos ojos más que pueden ver cómo mejorar, precisamente, cómo conseguir esa mejora continua, esa mejora escalonada que se está pretendiendo dentro del ámbito de la prevención. ¿Vale? La decisión estratégica, muchas veces, de tomar las riendas, también permite, de alguna forma, aunque esté externalizado, en algunos casos, tomar decisiones, ¿no? Igual que se toman en calidad, en producción o en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser el ámbito sociolaboral. Y luego, aparte, la empresa, al ser ejecutora de sus propias actividades, realmente consigue que éstas se integren, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, la primera herramienta de integración estaba establecida dentro de lo que era el plan de prevención. Pero hasta que nació en la ley el plan de prevención, pues realmente sí que había pequeñas herramientas, como veremos después, que ya estaban lanzadas en este mundo, en este ámbito, ¿vale? Y, de hecho, las normas legales, bueno, pues se refieren al plan de prevención como el camino para alcanzar un sistema de gestión. Tenemos un elemento que es la guía que desarrolla la integración de la prevención dentro de las empresas, un documento desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, el antiguo Instituto Nacional de Seguridad y Higiene. Y que, desde luego, lo que pretendía precisamente, y lo deja bien claro, es que, oye, en aquellas empresas donde sea un objetivo estratégico ir creciendo en el mundo de la prevención, bueno, pues también vamos a utilizar el plan de prevención como esa hoja de ruta para conseguir llegar a un sistema de gestión. Pero, claro, sí que es cierto que eso necesita un cierto orden y es lo que se pretende establecer aquí, ¿vale? Entonces, en esta sesión, sí que me gustaría ver de forma resumida, pues, hombre, el conocimiento existente de la materia. Rubén, perdona un momento, no se ve la presentación. ¿No se ve? No. Vamos a ver si hay algún problemita. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Se ve? Vale. Disculpad, ¿eh? Porque hay veces que la tecnología, no sé, se me había ocultado la ventanita de mostrar. Perdonad, ¿vale? Entonces, bueno, la idea, sobre todo, es, pues eso, lo que estaba diciendo, es poner de forma resumida, pues eso, propuestas de prevención en salud y bienestar, animar a las empresas a tener un mayor desempeño en el uso de esta herramienta como es la ISO 45.000 y, sobre todo, tener una visión a largo plazo que era un poquito lo que tienden las empresas, sobre todo, ir hacia la excelencia, hacia las prácticas sobresalientes, crecer en perseverancia en las personas, en resultados a la sociedad, ¿vale? Y en épocas de crisis, pues yo creo que es una decisión estratégica que vendría muy bien, de alguna forma, tener entre manos, ¿vale? Decíamos antes que los dos conceptos eran integración de la prevención y gestión de la prevención, ¿vale? Y al final, tienen que ir los dos a buscarse, tienen que ir a encontrarse, ¿vale? Realmente, la integración de la prevención es lo que os pongo ahí, es la aplicación de criterios de seguridad y salud en todas las actividades, implicando a todo el personal y a todos los niveles, ¿vale? Todavía, desde los servicios de prevención, estamos haciendo un grandísimo esfuerzo, pues, para que en las empresas se entienda perfectamente que la prevención no somos nosotros, ¿vale? Hay frases por ahí que nacieron en el mundo de la calidad, que decían, sobre todo de los grandes gurús de la calidad, que decían, oye, la calidad no es el departamento de calidad, ¿vale? Pues la prevención pasa a tres cuartos de lo mismo, la prevención no es el servicio de prevención, la prevención es todo lo que podamos hacer entre todos, entre la empresa, las personas, delegados de prevención y todos en este sentido para conseguir el objetivo de garantizar y promocionar la seguridad y la salud de las personas, ¿vale? Entonces, para eso, sobre todo, tenemos que conseguir precisamente eso que ponemos ahí, tener una visión de cultura preventiva. Bueno, ya son nuevos conceptos que van apareciendo, no solamente es el implantar una norma, sino que vamos a tener visión de cultura preventiva. A mí me ha ocurrido muchas veces, yo sigo visitando empresas, soy el responsable de aquí, de una oficina, pero realmente me gusta seguir manteniendo ese contacto con el cliente, con las empresas, pues, sobre todo, para seguir también aprendiendo yo. Y es curioso cómo en las empresas donde existe ya ese concepto de cultura preventiva, ves que la implicación de las personas es absoluta, es absoluta. Yo tengo una pequeña anécdota que es una tontería, pero es una costumbre que tenemos de no utilizar los pasamanos en las escaleras. Y realmente, pues, en una visita a un cliente importante, donde les estaba visitando un CEO, ¿vale? Un alto cargo de la empresa, venido de fuera del País Vasco, de fuera de España, concretamente, además, pues, me gané una pequeña bronca en italiano por no llevar la mano en el pasamanos. Algo que me sorprendió enormemente, pero bueno, luego ya me explicaron que había sus razones, ¿vale? Y la empresa, desde ese punto de vista, oye, te lo decía, un alto cargo que no sabía yo quién era. Yo tampoco sabía quién era él, pero así fue, ¿no? Y luego sí que me explicaron las personas cómo había. Y que, de hecho, además, ellos tienen la obligación de recordar a sus compañeros y compañeras, oye, que cuando algo se hace mal, hay que recordar que se haga bien. Y no pasa nada. No nos tenemos que llevar ningún disgusto. Oye, eso es tener una implicación y tener visión de cultura preventiva. Oye, pegar un toquecito de atención es recordarnos que también las cosas se nos olvidan, ¿vale? Entonces, esto es algo que se retroalimenta. Eso es muy importante. Entonces, esto nace, sobre todo y muy importante, desde una implicación siempre de la alta dirección, ¿vale? Y la alta dirección, pues aparte de planificar, controlar y demás, pues tiene que fomentar la participación de todos. Desde ellos mismos, desde la alta dirección, desde quienes lo integran, hasta todas las personas que podemos estar implicadas en conseguir el objetivo de la prevención, ¿vale? Y esto al final realmente lo va a entroncar con una adecuada gestión, ¿vale? Ellos van a, o todos, vamos a colaborar de una forma más o menos colegiada, aportando nuestro conocimiento y nuestro saber, para conseguir que realmente se haga gestión dentro de lo que es el ámbito de la prevención, ¿vale? ¿Esto por qué deriva? Pues sobre todo deriva, y es muy importante que lo tengamos claro, esto es una pequeña gráfica que, bueno, la he modificado realmente para simplificarla, pero, bueno, nace de unos estudios realizados en la Unión Europea sobre los factores que causan los riesgos laborales, que es donde está el punto débil fuerte, y si nos fijamos sobre todo en la parte de arriba de la izquierda, un 46% de factores causantes del riesgo laboral derivan de una organización del trabajo inadecuada. El 46%, casi la mitad, ¿vale? Y si nos vamos precisamente a desestructurar ese quesito, ese sector que tenemos ahí, pues vemos que es que el 59, 60%, casi dos tercios del problema organizativo se deriva de procedimientos, métodos, instrucciones, prácticas inadecuados, ¿vale? Eso, como veremos a continuación, muchas veces, en muchas empresas, lo que dicen, bueno, como tengo que hacer un plan de prevención, hago un sistema de gestión sencillito y demás, y con eso ya doy pasos, bueno, bueno, cuidado. O sea, si hacemos un procedimiento, hagámoslo bien, ¿vale? Hagámoslo bien. ¿Por qué? Porque al final, incluso hacer mal un procedimiento es la causa raíz, precisamente, de la ocurrencia de accidentes y de enfermedades. Y, claro, cada accidente y cada enfermedad que nos podemos encontrar, pues es, como ponemos ahí, es un claro y significativo derroche de recursos, ¿vale? Pero es que, además, podríamos decir más, es un signo evidente de fallos de gestión, ¿vale? No es solamente que la prevención anda mal, sino que no estamos haciendo lo suficiente. Ya estamos controlando, ya estamos vigilando, ya estamos, ¿vale? Tenemos que tener un control permanente, debemos llevar esas riendas en la mano. Y, luego, además, es una situación en la cual es las causas, porque aquí lo importante, sobre todo, cuando hay un accidente, una enfermedad, cuando hay un daño, la ley nos exige que investiguemos las causas, ¿vale? Y eso no le hacemos caso. Investigar las causas es esencial para saber dónde están los problemas que aparecen en producción, en calidad, en costes y en eficacia de la empresa. Porque he visto la empresa desde el punto de vista que tenemos ahí, al final, la empresa, sobre todo, está pensada para obtener beneficios. Al final, esos beneficios van a redundar en la empresa y en la competitividad y en la supervivencia y todo lo demás. Pero, además, paralelamente, es que, como genera empleo, genera riesgos y, vale, eso puede suponer que ocurran accidentes y pérdidas. Entonces, una gestión integrada y que entronque las dos partes puede ser algo que, en un futuro, precisamente, pues, redunden en el beneficio de la empresa, ¿vale? ¿Por dónde se empieza, entonces, esta gestión? ¿Por dónde dice la ley que se empiece? Pues, se empieza siempre por el plan de prevención, ¿vale? Como herramienta documental, ¿vale? Que, realmente, esta herramienta, lo que nos exige, de alguna forma, es unos mínimos, que es lo que tenemos ahí, ¿vale? Esos mínimos de identificar la empresa, su actividad productiva, las características de los centros de trabajo, ¿vale? El número de trabajadores, sus tareas, qué relevancia tienen en la prevención, ¿vale? La estructura organizativa de la empresa es importante. Hay muchas, muchas empresas que vamos a hacer lo que es el plan de prevención y nos encontramos con que ni siquiera tienen estructurado un organigrama. Todos hacen de todo y nadie te dice, oye, esto lo asumo yo, esto lo asume tal. O sea, no hay algo funcional diciendo quién hace qué, ¿de acuerdo? Y especificar e identificar las funciones y responsabilidades que asume cada nivel jerárquico, ¿vale? Y los coces de comunicación entre ellos es absolutamente relevante. Porque esto mismo, aunque esté recogido de forma legal, ¿vale? Está recogido dentro de lo que es el reglamento de los servicios de prevención, pues, realmente, los mismos sistemas de gestión, los modelos de gestión que hemos tenido, tanto anteriores como actualmente el ISO 45000, también lo contemplan, ¿de acuerdo? La organización de producción, ¿vale? La identificación de los procesos, las prácticas, los procedimientos que decíamos antes, pero tienen que estar bien hechos. No es hacer un procedimiento por hacer, sino que tiene que ser una fotografía lo más fiel posible de cómo hacemos las cosas y cómo debemos actuar, precisamente, para evitar esos daños que habíamos hablado anteriormente, ¿vale? La organización de la prevención y demás, y luego la política, objetivos y metas, que eso también está siempre en los primeros puntos de cualquier norma de gestión. La política que tiene que establecer una empresa, ese debe ser su credo. Pero es que, además, debe ser creíble. Nosotros, por ejemplo, y MQ Prevención, tenemos una política integrada, firmada por Jesús, y que es muy completa, pero es una política que ha venido evolucionando de hace unos años acá, desde que teníamos OSAS, hasta la actualidad. Y se vuelve a revisar permanentemente, a ver si estamos cumpliendo los criterios y estamos actualizados. Sería fácil decir, bueno, sois un servicio de prevención, tenéis que dar ejemplo, evidentemente, pero también somos una empresa, tenemos que tener una supervivencia, la formamos personas, y como en todas las empresas, tenemos nuestros problemas internos, que se deben resolver de la mejor forma posible. Entonces, este plan de prevención, que es el elemento básico de gestión, pues es realmente la propuesta realizada por los legisladores. Exige, además, que sea un documento escrito, porque hay que tenerlo a disposición de la autoridad laboral y sanitaria, según el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y es un modelo de gestión muy sencillito, muy sencillito, porque realmente los sistemas de gestión, por ejemplo, la ISO 45000, realmente llevan un esquema, un esquema que ha costado desarrollarse. Se han estado trabajando, como veremos después, muchas personas aportando lo mejor del conocimiento que existe en esta materia. Entonces, realmente, esto nos debe permitir tener algo, una herramienta que sea absolutamente certificable, y que en un futuro nos permita, sobre todo, conseguir la seguridad y la salud, y conseguir, sobre todo, una pequeña transformación, un punto de encuentro. Es decir, la ley y el reglamento de los servicios de prevención nos exigen ir hacia la integración, hacer un elemento de seguimiento permanente, redactar ese plan de prevención como herramienta de gestión dentro de vuestra organización, pero ahí tenemos también que la guía técnica nos dice, oiga, ¿tiene usted una hoja de ruta para poder conseguir un sistema de gestión? Y ese sistema de gestión debe ser demostrable y palpable. Ahí he puesto una mariposa, sobre todo, por el concepto de transformación. Realmente, la mariposa empieza en una oruga, en una pupa, y luego termina en una mariposa. Bueno, pues esto tiene que ser lo mismo. Empezamos de algo más burdo y tenemos que tener algo refinado y que realmente sea merecedor de nuestra atención. Y eso es una de las cosas, sobre todo, importantes dentro del mundo de la prevención. Bien, dando un pasito más, hemos venido hablando hasta ahora de lo que es la gestión, sistemas de gestión, etcétera, etcétera. Vale, los sistemas de gestión se vienen utilizando desde hace muchos años, ¿vale? El concepto de sistema dentro de la organización de la empresa pues es el modelo utilizado pues para alcanzar, sobre todo, la política y los objetivos. Volvemos otra vez a definir dos conceptos importantes, política y objetivos, ¿vale? Que realmente un sistema es una red de procesos interrelacionados, pero bueno, es así, ¿vale? Y que en muchos sitios están integradas, ¿vale? La calidad, prevención, medio ambiente. EGIE, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Tiene integrados varios sistemas, ¿vale? Entonces, lo han hecho muy bien, es un trabajo además muy fino que han podido realizar, siendo además una organización muy estratégica para el devenir de aquí del País Vasco, ¿vale? Y luego el concepto de gestión. El concepto de gestión es un conjunto de actividades organizadas, ¿vale? Entonces, esas actividades organizadas tienen que actuar de una forma eficiente, ¿vale? Y eso debe incluir cosas que habíamos visto antes. Dentro de cualquier sistema de gestión tendremos siempre seis elementos, cinco o seis elementos básicos. Su estructura organizacional, aparte de la política y los objetivos, ¿vale? Sus planificaciones, los responsables, los procedimientos, los recursos, todo eso, ¿vale? Es prácticamente lo mismo que podemos tener en cualquier otra organización, ¿vale? Y tal y como decía Jesús, ¿vale? Estos sistemas que de alguna forma son el elemento de gestión, pues han evolucionado. En la parte de arriba vemos cómo sobre todo empezó todo en el mundo de la calidad, ¿vale? Japón y Estados Unidos fueron grandes líderes en el lanzamiento de los parámetros de calidad ya desde los años 60, ¿vale? En los cuales, pues ahí vemos un poquito cómo estaba todo enfocado, pero a mí sobre todo me interesa ver en la seguridad y la salud cómo ese mismo camino que desde los años 60 estaba muy bien definido dentro de lo que son los sistemas de calidad, pues en la prevención o en la seguridad y la salud no fue un trabajo tan sencillo de conseguir, ¿vale? En los años 60 se hablaba de no seguridad, ¿vale? Es que era lo curioso, además era, oye, algo cuando falla es no seguridad, pero es que además era curioso porque existía la seguridad como concepto general, pero si algo fallaba era no seguridad y luego además no existía el concepto de salud como tal en los años 60, o sea, era algo muy etéreo, ¿vale? Se empezaba a hablar de algunas cosas, pero no se asumía precisamente, entonces había un pequeño, un déficit ético en este sentido, realmente teníamos un modelo muy, muy, muy cojo, ¿vale? Luego en los años 70 se hablaba de seguridad técnica, ¿vale? Ya se empezaba a hablar un poquito de lo que era la salud, ¿vale? Pero todavía la seguridad era reactiva, es decir, pasaba algo y ya sabíamos que eso podía volver a pasar, pero no estaba el concepto de prevención, no nos adelantábamos al problema, no éramos proactivos, ¿vale? Y entonces estaba el concepto que en un refrán que tenemos muy habitual es el que rompía, pagaba y punto y ahí se quedaba todo, ¿vale? En los años 80 y 90 ya se empezó a evolucionar, sobre todo a nivel de Europa, el concepto de seguridad integral empezó a calar un poquito más, ya metíamos también los conceptos de salud, pero como higiene, hablábamos siempre de seguridad, higiene, ergonomía, ¿vale? El concepto de salud es mucho más amplio, ¿vale? Y desde la Organización Mundial de la Salud, desde luego, es un concepto de bienestar físico, mental y social, con lo cual ya cogía un poquito más, ¿vale? Ya empezaba a abarcar a la estructura jerárquica y demás y luego ya llegamos al año 2000, o sea, a este milenio, por decirlo de alguna forma, donde ahí se habla de seguridad y salud, de seguridad estructural, de supervisión, de control, de mejora continua, de proactividad, integración con otros sistemas, ¿vale? Y ahí tenemos, digamos, la evolución real de los sistemas, digamos, más conocidos, ¿vale? Pues en los años 60, sobre todo, en Estados Unidos estaba muy calado el control total de pérdidas, ¿vale? Que su precursor fue Frank Berg, ¿vale? Aquí en España se intentó hacia finales de los años 90 implantar un sistema que fracasó, por eso pongo ahí el dedito hacia abajo y digo esto, no pudo, no tuvo calado, porque realmente era reactivo, era la UNE 81-900 y era absolutamente reactiva, o sea, estaba más planteada desde una ética de los años 70 que realmente de los años 90 a principios de 2000, ¿vale? Nació posteriormente a través de British Standard la OSAS 18001, ¿vale? Que en 2007 pues ya sacó, digamos, una definición que era muy también, muy parecida a la ISO 14000 de medio ambiente, se podía integrar con calidad, o sea, estaba muy bien redactada, hasta llegar a 2018 donde tenemos la ISO 45000, pero bueno, entre medio también tenemos otros modelos, un modelo de gestión que fue ejemplar y que yo creo que todavía se utiliza es el modelo DuPont, ¿vale? El modelo DuPont ese era, vamos, tremendo, era curioso además porque se hablaba muchas veces, igual son mitos, pero también era así, dices, bueno, ¿cómo se aseguraban los grandes directivos de la empresa que los gerentes de sus plantas iban a hacer bien las cosas? Pues les obligan a vivir en la planta, o sea, es decir, residían precisamente los gerentes de planta con sus familias y todo en la planta, ¿cuál? En el mundo de la industria química que era una industria con mucha siniestralidad, la única forma de asegurarse es que el gerente de planta iba a hacer bien las cosas es que iba a estar allí y dice, este no se va a exponer, vale, fijaros, que era así, pero era un mito, pero que igual es cierto. Están los conceptos que están llegando además muy recientes de empresa saludable que lo ha promovido la red europea de promoción de la salud en el trabajo, ¿vale? Hay otros conceptos que están haciendo best workplaces, al final son conceptos que están llegando sobre todo viendo qué es lo que están haciendo las mejores empresas en este mundo para tener, digamos, una información importante en esta materia, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, lo más importante es que en todo esto está el concepto siempre detrás de gestión, 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 gestión y gestión, ¿vale? Es algo donde tenemos que poner orden y método, donde tiene que estar todo controlado y supervisado, ¿vale? demostramos que la proactividad además es dar resultado, es rentable, ¿vale? Contribuyen al logro del corporativo, de la empresa, es importante, pero es que en el ámbito de la seguridad de la gestión lo importante realmente, insisto, son las personas, entonces ya tenemos que ir sobre todo hacia el comportamiento seguro y saludable de las personas, ¿vale? Y luego sobre todo a generar una cultura preventiva y de excelencia, por eso os decía que la prevención desde el punto de vista ordenado de un sistema de gestión como puede ser la ISO 45000 no solamente se alcanza montando el sistema, sino que hay que mirar con las largas y hay que mirar un poquito más allá, ¿vale? Tener un sistema basado en una serie de puntos no nos, lo único que nos hace es poner orden a aspectos que legalmente nos obligan a hacer, sin embargo, si vamos, miramos un poco más allá, la ISO 45000 nos va a ayudar perfectamente a conseguir ser muy, muy, muy proactivo, ¿vale? Ahí os pongo precisamente todo lo contrario, ¿qué riesgo asumimos por no ser proactivo? Y hablo de riesgo que la ISO 45000 es el concepto de riesgo del sistema de gestión, ¿vale? Este sistema habla de dos conceptos de riesgo, está el concepto de riesgo tal y como lo conocemos, el riesgo para la seguridad y la salud, la evaluación de riesgos que pueden suponer un daño para las personas que pueden estar dentro de nuestra organización y luego están los riesgos que se asumen como consecuencia de no tener un modelo de gestión adecuado. Oye, ¿qué pasa por no hacer una medición? ¿Qué pasa por tener tal? ¿Qué pasa por tener un procedimiento mal? ¿Vale? Pues ahí os pongo una pequeña lista de muchas veces de factores que afectan precisamente o que han afectado y que nosotros hemos ido poco a poco descubriendo en las empresas donde no hay esa proactividad, ¿vale? Pues sobre todo el tema de que los factores importantes están en defectos organizativos y eso ya os lo había mostrado en la gráfica anterior, ¿vale? Hay veces que nos encontramos o un defecto organizativo o ni siquiera una organización que ya lo habíamos dicho, una actitud de dirección y mandos que se aleja absolutamente de lo que es un buen liderazgo, ¿vale? O sea, realmente son un mal ejemplo, son un mal ejemplo. Hay veces que es que te dicen y te lo dicen así, que los objetivos de producción y los objetivos de prevención son incompatibles, bueno, no lo entiendo. O sea, yo puedo entender que sí, que la supervivencia muchas veces inmediata, de inmediatez, una empresa está en conseguir sacar el producto o el servicio, pero eso no es incompatible con la prevención, habrá que buscar el punto de encuentro, ¿vale? La falta de comunicación dentro de las empresas es terrible, muchas veces, se da una orden, pero la comunicación tiene que ir más allá, ¿vale? Hay que decir, esto hay que hacerlo así, así o así, ¿vale? Y teniendo en cuenta también los conceptos de seguridad y salud, la falta de normas de actuación, de procedimientos o procedimientos inadecuados, que ya lo hemos dicho antes, equipos de trabajo, sustancias peligrosas, tareas que no se han identificado, tareas peligrosas, oye, estamos trabajando en alturas y muchas veces nos encontramos con que, va, pero es que como lo hago una vez, es que basta una vez para caerse de un tejado y matarse, o sea, no hace falta tampoco mucho más, ¿eh? O mantenimientos de equipos inadecuados o actos inseguros por parte del personal que se permiten, ojo, actos inseguros que también un acto inseguro es dar una orden maldada, ¿eh? Porque eso también está dentro de este concepto general de gestión. Hay veces que pensamos que el acto inseguro lo comete el trabajador, bien, porque no sabe, no puede, y demás, pero también quien da una orden y le da mal está cometiendo un acto inseguro hacia esa persona, ¿vale? Es así. El dejar pasar, la falta de control, o el no es para tanto, muchas veces disculpar actitudes, dices, por favor, que es que esto bajo circunstancias diferentes podría haber sido algo muy, muy grave. Bueno, pues todo eso al final está llevando a muchas empresas a una especie de línea roja que es muy peligrosa, ¿vale? Y es al final lo que está demostrando, lo que está realmente evidenciando es una clarísima falta de voluntad en este campo, en este ámbito de la prevención, ¿vale? Entonces, realmente lo que es la forma de pensar de empresas que han trabajado en este sentido, que han tenido voluntad de crecer, yo me he encontrado con frases de toda clase y condición, o sea, pues eso, que al final muchos consideran que realmente el control de pérdidas o su seguridad es una parte importante de su eficiencia personal, eso no es una frase mía, eso es una frase de gurús, de grandes gurús, gente que, bueno, se han dedicado en exclusiva a esto, o otros que piensan que la cuestión de la prevención de accidentes es una cuestión de inteligencia empresarial, y te lo dicen así, y te lo dicen abiertamente, porque lo creen positivamente, ¿vale? o otros que te dicen que la primera norma es cumplir las normas, nosotros oímos muchas veces que las normas están para vulnerarlas, yo me quedo asombrado, esas son frases que nos encontramos por ahí, ¿vale? o sobre todo el ver que los mandos muchas veces tienen que igualar por lo menos la ambición de producción también en el ámbito de la producción también en el ámbito de la prevención, entonces esto es importante intentar conseguirlo, ¿vale? y esa cuestión de voluntad que os decía antes pues realmente está precisamente en hacia dónde nos tenemos que dirigir dentro del ámbito de la prevención, hay que atacar los problemas con una actitud de alguna forma permanente, hay que establecer políticas que sean políticas absolutamente abiertas, ¿vale? donde aparezca precisamente ese concepto, ¿vale? la prevención debe ser lo primero, tratar a nuestros empleados de forma justa, todo eso son frases que aparecen en las políticas, ¿vale? en las políticas de empresas que nosotros muchas veces hacemos o ayudamos a implantar o ayudamos a hacer auditorias internas y lo que ves realmente una actitud sincera, una política sincera por parte de las personas que ejercen el liderazgo dentro de la organización, ¿vale? Dicho esto, es decir, bueno, ya hemos visto cuál es el panorama y vamos a ponernos en marcha con la ISO 45000, ¿vale? vamos a ponernos en marcha con la ISO 45000 porque es una norma que, como se decía antes, ha llevado casi cinco años de desarrollo, ¿vale? en la que han participado pues alrededor de 100 expertos de 70 países y es una norma internacional de sistema de gestión del comité ISO PC283, ¿vale? ha costado porque parecía que arrancaba, Jesús lo ha dicho antes, parecía que arrancaba, no arrancaba, va a salir, no va a salir, bueno, pues siempre se incorporaron países posteriormente cuando ya se tenían ya los borradores de trabajo muy desarrollados, pero bueno, se consiguió, ¿vale? y es una norma que recopila sobre todo todas las prácticas preventivas recogidas en normas y guías de sistemas de gestión que se han ido desarrollando en los últimos 20 años, ¿vale? o sea, no es una norma que se ha inventado sino que se ha ido cogiendo toda la experiencia anterior, ¿vale? y es una norma además que es flexible, que de alguna forma se puede aplicar a todo tipo de empresa, ¿eh? Muchas veces pensamos es que los sistemas de gestión están orientados solo y exclusivamente a la gran industria, no, no, cuidado, no nos equivoquemos, es un modelo que está enfocado a personas, con lo cual todas las empresas las constituimos personas, no nos equivoquemos por ahí, luego el modelo lo puedes hacer más grande o más pequeño, esta misma frase que la hago con la ISO 45.000 a la hora de implantar la he oído muchas veces por la ley, es que la ley no está adaptada a todas las empresas, no, la ley es la ley, haga usted que se adapte a su empresa la situación y cumpla la ley, pues con esto pasa tres cuartos lo mismo, el sistema lo puedes crear más grande o más pequeño, pero es un modelo que está enfocado a las personas y que sobre todo si tú tienes una empresa donde tienes una política de seguridad y salud la puedes casar perfectamente, vale, tanto el sistema como lo que quieres conseguir dentro de la empresa y hay un concepto que además todos debemos tener claro, los riesgos aunque son diferentes están presentes en todas las actividades empresariales desde una pequeña oficina hasta una gran siderurgia, hasta la construcción, o sea que la ISO 45000 está precisamente para implementarse en todo tipo de empresas no solo en las empresas que tradicionalmente las hemos considerado como peligrosas, vale, es un modelo que además busca la mejora de los sistemas de gestión, vale, busca la mejora de los sistemas de gestión y sobre todo en el plano de la seguridad y la salud, está clarísimo, vale, establece requisitos para implementar bien el sistema y luego aparte tiene aspectos relevantes y siempre empieza por lo mismo, por el liderazgo, la participación, la mejora continua y luego es de certificación voluntaria que esto hay muchas empresas por ejemplo y nos ha ocurrido a nosotros pues que bueno les ayudamos a desarrollar a implementar el sistema pero luego bueno pues son reticentes a la hora de certificarlo pues con la entidad que sea, vale, pero son reticentes y bueno pero ya has puesto orden tu plan de prevención ya lo has llevado enfocado con un sistema con un modelo pues es lo mismo que dices oye yo soy ingeniero industrial tengo que hacer un cálculo de una estructura tengo dos opciones partir de mis conocimientos en la escuela de Bilbao o coger las normas del código técnico y respetarlas de PAPA bueno pues voy a las normas del código técnico del respeto de PAPA y me quedo más tranquilo ¿de acuerdo? entonces esto es lo mismo al final dices oye tengo la ley que no me pone un orden o utilizo un modelo que realmente pone un orden entonces ¿cuáles son las cuestiones digamos más novedosas dentro de lo que es la norma ISO 45000? pues la primera sobre todo el concepto de riesgo en todas sus consecuencias ¿vale? sobre todo partiendo de la base de que el concepto de riesgo muchas veces es un concepto etéreo es un concepto de de incertidumbre ¿vale? o sea el riesgo y el concepto de peligro van asociados ¿vale? y entonces lo importante sobre todo es que aquí el concepto de riesgo se quiere interpretar como una desviación de lo esperado ¿vale? por eso os explicaba antes que el concepto de riesgo se desdobla un poquito por una parte va desde el punto de vista de la seguridad y la salud de las personas ¿vale? la evaluación de riesgos y demás y luego por otro lado va desde el punto de vista de qué pasa si fallo en algún punto de mi sistema de gestión ¿vale? el riesgo que asumo ¿de acuerdo? luego otro concepto es el liderazgo de la dirección ¿vale? o sea los líderes deben implicarse ¿eh? pero de forma evidente ¿vale? ser comprometidos tener iniciativa tener empatía con las personas sentido de responsabilidad constancia pasión por su trabajo saber llevar a los equipos ser tolerantes en algunas ocasiones ¿vale? porque hay veces que dices oye es que una persona ha podido tener un algo ¿vale? con sobre todo con un objetivo hacia el logro ¿no? hacia ser un ejemplo tener una escucha activa no sé características que todas ellas de alguna forma demuestran precisamente que es la persona que demuestra que tira del carro ¿vale? que coge esas riendas pero tira del carro ¿eh? o ella está el compromiso también de la dirección no solamente liderazgo sino son dos conceptos que van unidos y entonces este compromiso de la dirección lo que nosotros observamos es que las empresas que han ido un poquito más allá te dicen nuestro compromiso sobre todo se centra en capacitar y conseguir que todos trabajemos juntos ¿vale? no ese compromiso de decir oye que aquí somos 100 personas 100 pares de ojos vemos vamos a ver mucho más que unos poquitos que somos el servicio de prevención los delegados de prevención y poco más no, no entre todos vamos es un compromiso único de todo el conjunto de la empresa hay otro elemento también novedoso que es el de la definición del concepto o del contexto perdón de la empresa esto también cambia un poquito de normas anteriores o sea ¿dónde nos vamos a mover a la hora de implantar estas normas? ¿dónde nos movemos? bueno pues tenemos que conocer precisamente el contexto de nuestra empresa ¿vale? y para eso tenemos que hacer un desarrollo un DAFO ¿vale? debilidades amenazas fortalezas y oportunidades que es una herramienta sobre todo para saber qué factores internos nos pueden afectar y qué factores externos nos pueden afectar y qué factores nos pueden reforzar y qué factores nos pueden dar una serie de oportunidades ¿vale? pues es importante hacer ese análisis DAFO en este contexto de la prevención lo mismo que se utiliza también como herramienta en otros contextos ¿de acuerdo? otro elemento importante identificar necesidades y expectativas de trabajadores y partes interesadas los trabajadores son también parte interesada de la organización ¿vale? pero las partes interesadas también son pueden ser nuestros clientes puede ser la mutua puede ser la autoridad laboral puede ser la empresa vecina de nosotros ¿vale? hay que definir cuáles son y qué necesidades tienen y qué esperan de nuestro modelo de prevención todo eso es un análisis que hay que hacerlo internamente en un brainstorming hay que explotar todos esos datos y analizarlos con un detalle para poder tener un arranque bueno con la norma ¿vale? aquí es curioso porque por ejemplo se habla de acciones correctivas y de incidentes y demás y luego además sobre todo la acción preventiva que antes estaba muy presente en el modelo OSAS pues ahora desaparece también ¿vale? ahora se habla de acciones correctivas y demás y todo lo que puede ocurrir se considera incidente lo mismo en el incidente desde el punto de vista del daño como el incidente en un fallo de nuestro modelo de gestión ¿vale? entonces todo eso está también recogido los conceptos de peligro y oportunidad también están dentro del concepto de lo que es la norma y luego hay otros aspectos relevantes se hace mucho hincapié en la consulta y participación de las personas en evaluar los procesos en la cultura preventiva en el entorno seguro en objetivos estratégicos bueno todo eso de alguna forma pues está ahí metido dentro de lo que es la norma actual que realmente mucha gente se ha pensado que es una versión no sé si descafeinada o diluida o con ciertos lados de dilución con relación a la ISO pero realmente a mí me resulta mucho más atractiva que el modelo anterior ¿vale? sobre todo porque trabaja en este concepto de la mejora continua ¿vale? dentro del planteamiento de tratar de reducir sobre todo las no conformidades los incidentes ¿vale? todo eso hay que intentar reducirlo y eso además van a ser las herramientas de aprendizaje para la propia mejora continua ¿vale? cuidado además la mejora continua todo el mundo se piensa que la mejora continua es hacer algo diferente de un día para otro al final es hacer algo escalonado es decir que comparativamente con lo que tenía antes he conseguido un logro ¿de acuerdo? luego la mejora continua es una de las grandes herramientas que está en la propia norma en los últimos minutos dígame Rubén en cinco minutos acabarás yo creo que sí pero ya sabes que me pongo a hablar bueno sigo por eso era para recordar un poquito ¿vale? que el tiempo está interesante pero a ver si ¿vale? gracias muchas gracias por el recordatorio Jesús bien nos va a dar una serie de beneficios la propia la propia norma entre los que está pues eso reducir la siniestralidad disminuir costes reduce el tiempo de inactividad efectivamente cuando hay un accidente grave se para una planta entera ¿vale? se para una planta entera se hace una parada y dice es que hemos tenido un accidente grave y todo eso al final esos tiempos de inactividad es dinero que realmente se pierde con lo cual hay un retorno de inversión el que no haya accidentes precisamente mejora la satisfacción y la motivación del personal ¿vale? hay una mejor relación entre clientes y proveedores se mejora el funcionamiento de la legislación la credibilidad bueno de hecho además es curioso porque hay países aquí en España vamos es inimaginable pero hay países donde yo conozco personalmente sobre todo además en el Reino Unido una un safety viniere que es el el hermano de un amigo mío de aquí son los dos británicos evidentemente y me decía un día que es que en el Reino Unido o sea no es concebible que una empresa que quiere progresar tenga muchos accidentes ¿por qué? porque casi casi están como si fuera en una lista negra ¿vale? entonces dices oye si yo quiero medrar como empresa y quiero que me compren productos o servicios tengo que demostrar que a mí no me van a parar la actividad las autoridades laborales y así funciona entonces ya veis que tener la norma encima pues es da una serie de beneficios importantes y luego la certificación sobre todo pues es una demostración ya pública de que tengo el sistema que mejora mi crecimiento de la imagen corporativa que me ayuda en el compromiso de la gerencia no sea me facilita la integración ayuda a la motivación del personal ojo el concepto de motivación no es venirse arriba el concepto de motivación es darle a la gente motivos para hacer las cosas de otra forma ¿vale? eso es absolutamente importante entonces hay dos cuestiones importantes podemos implantar la norma desde cero ¿vale? o podemos implantársela desde OSAS si la implantamos desde cero pues evidentemente tenemos que ver desde donde partimos que normalmente tiene que ser un plan de prevención tengo que hacerme con la norma tengo que conocerla tengo que identificar todo eso que os he enseñado anteriormente el contexto las necesidades la política etcétera etcétera hasta conseguir precisamente la implantación pero aquí el gran gap sobre todo el punto débil las lagunas que puedo tener van a estar sobre todo en que muchas veces no tengo datos con los que trabajar ¿vale? o sea es muy difícil al final el realizar inspecciones de seguridad el tener accidentes el tareas críticas capacidades del personal cuánta formación he dado todo eso al final me aporta una serie de datos que me van a servir para establecer mis objetivos y demás entonces necesito toda esa información sin embargo si parto de la OSAS que teóricamente muchas empresas tenían OSAS teóricamente en marzo de este año lo quiero recordar era en la fecha límite aunque en algunos foros se hablaba incluso a Enor lo tenía en su página web que se había ampliado hasta septiembre por el tema de COVID y demás bueno pues sobre todo en el trabajo desde OSAS a ISO 45000 pues se hablaba sobre todo de buscar dónde estaban precisamente esas lagunas que yo podía tener que me diferenciaban entre la norma anterior y la norma actual ¿vale? y sobre todo hacer mucho 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 hincapié en la cuestión de liderazgo eso era absolutamente esencial ¿de acuerdo? y ya el último paso ¿vale? era ya el concepto de empresa excelente ¿vale? es decir una vez ya que tengo el sistema lo he implantado lo voy desarrollando tengo mis datos veo que las cosas van bien tengo a la gente contenta los tengo motivados veo que hay unas garantías de seguridad y salud de bienestar y demás ya voy sobre todo hacia el concepto de excelencia ¿vale? donde tengo sobre todo una empresa con líderes excelentes no tiene que ser solamente la alta dirección sino también los mandos tienen que ser líderes incluso compañeros trabajadores trabajadoras todos pueden ser pequeños líderes en su pequeña parcela ¿vale? son empresas con objetivos claros que facilitan la iniciativa individual por eso os decía que puede haber pequeños líderes individuales ¿vale? conocen aspectos relevantes toman decisiones los procedimientos son ágiles sencillos fáciles de manejar ¿vale? evitan la negatividad y fomentan el crecimiento del desarrollo tienden siempre hacia lo hacia lo positivo ¿vale? y sobre todo trabajan analizando sobre todo las oportunidades de mejora generando visiones de liderazgo bueno son empresas donde definen oye vemos que hay un obstáculo que nos está impidiendo otra vez o que nos está retrasando nuestros planes de bienestar bueno algo tendremos que hacer tenemos que a las personas volverles a recordar las cosas tenemos que implicarles en esa mejora o sea es un trabajo además que va muy muy de la mano en todos los en todos los casos ¿vale? y bueno aunque ya querría terminar simplemente os pongo ahí frases son muy muy habituales ¿no? de pensamientos bueno os he puesto unos cuantos pensadores pues están Deming Peter Tracker Philip Corsby Ulrich Breck o sea gente pues que están siempre metidos en el ámbito del mundo empresarial pero hay otros que bueno tienen sus frases aunque sean incluso personas realmente ya que han pasado a la historia ¿vale? como Albert Einstein Benjamin Flanking Gets Shakespeare bueno que todos han puesto frases pero que son perfectamente aplicables a mí hay algunas que me llaman mucho la atención alguna os la he dicho antes ¿no? la calidad no es el departamento de calidad ¿vale? hay otra también es más fácil hacer una pregunta tonta que corregir las graves consecuencias de un accidente tonto ¿vale? o dime y no lo olvidaré muéstrame y quizás lo recordaré involúcrame y lo entenderé ¿vale? nunca por hacer bien las cosas se ha perdido el tiempo ¿eh? o sea son frases que son importantes en este sentido y joder al final son pequeños retos ¿eh? que tenemos ahí entonces algunas sí que son del mundo de la prevención otros son pequeñas adaptaciones de frases que se han dicho anteriormente pero que en definitiva en todas se dice lo mismo oiga enfoque si usted hacia ahí que es la única manera ¿vale? y a mí me gusta sobre todo la de dar ejemplos no es la principal manera de influir es que es la única es la única y modificando una de Einstein sobre todo oiga si usted siempre hace lo mismo no va a tener cambios o sea empieza usted a hacer las cosas de manera diferente y obtendrá unos resultados ¿de acuerdo? pero bueno hay muchísimas frases que el mundo está lleno de frases de estas inteligentes y que bueno pues al final nos reflejan también cómo cómo se debe se debe trabajar y ya para finalizar pues bueno importante sobre todo que el objetivo de la ISO es precisamente empezar por cero daño a las personas pero bueno también por tener un sistema innovador fiable comprometido con entornos saludables y que además nos debemos de alguna forma pues intentar enfocar a ellos que es que al final es la gran herramienta que en definitiva nos merece la pena ahí os pongo oye time for change que es importante que lo tengamos en cuenta y que os animamos precisamente a que si todavía tenéis alguna reticencia oye ir hacia el sistema de gestión y poco a poco pues iréis consiguiendo pequeños objetivos que os vendrán francamente bien y de alguna forma harán crecer la empresa de una forma significativa significativa muchísimas gracias Rubén gracias a ti y bueno lo que pasa es que igual con al ver este derroche de lo que significa la ISO 45000 nos puede entrar cierto miedo susto para poder implantar en la empresa por eso ahora lo que tenemos es a Íñigo Díaz que nos va a comentar la implantación y la experiencia que tienen desde GIE en la implantación de esa y la certificación de las ISO 45000 Íñigo sin más nos quito más tiempo te doy paso perdón gracias Jesús no sé si se está viendo bien la pantalla me confirméis por favor perfectamente vale bueno en primer lugar quería también dar las gracias en nombre de GIE a IMQ por donar la oportunidad de compartir con las empresas que estáis hoy en esta jornada un poco nuestra experiencia hasta la fecha en el ISO 45000 y un momentito vale un poco lo que quería explicaros hoy intentaré ser breve y porque luego también creo que IMQ quiere hacer un turno de preguntas y demás os voy a hacer una breve introducción sobre GIE y algunos datos en materia de seguridad y salud laboral relacionados con el GIE para que os podáis ubicar os adelanto que tampoco somos una empresa que tengamos excesivos riesgos para el trabajo os explicaré un poco a continuación la trayectoria de GIE en materia de seguridad y salud laboral y bienestar en el trabajo lo hemos dividido en dos fases como ha comentado Rubén nuestro ejemplo es un modelo de que partíamos de la OSAS 18001 y decidimos posteriormente migrar a la ISO 45001 en el año 2017 trataré también de explicaros un poquito algunos aspectos clave para certificaciones de 45001 desde nuestra experiencia particular en EGIE continuaré un poco explicando ventajas que considero relevantes que aporta un sistema de gestión de estas características y por último se aportarán algunos indicadores reales de nuestro sistema de gestión para que podáis conocerlos bueno en primer lugar un poco la propia ubicación de que es EGIE primero ubicaros en nuestro sector de actividad es un sector de actividad de tecnologías de la información y las telecomunicaciones y con la peculiaridad que somos una empresa de sector público de la comunidad autónoma de Euskadi somos un medio del gobierno ASCO nos dedicamos a labores informáticas pero únicamente prestamos servicios al gobierno ASCO nuestra actividad engloba todo tipo de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones que nos encarga el gobierno ASCO y otras entidades dependientes del mismo actividades de asistencia técnica y consultoría comunicaciones móviles telefonía IP servicios de atención a usuarios como puede ser el CAO puesto de trabajo informático es decir hay una serie de cuestiones todo tipo de actividades relacionadas con la tecnología de información las prestamos desde GIE un poco distribución de plantilla ubicación de plantilla tenemos una plantilla de 220 personas la distribución por sexo de esta plantilla un 57% está constituida por hombres y un 53% por mujeres tenemos un único centro de trabajo y nuestra media aproximada de edad es de 50 años con esto rato un poco para situaros un poco en la actividad de GIE bueno en materia de seguridad de salud y bienestar en el trabajo primero destacar un poco la modalidad preventiva que tenemos tenemos un servicio de prevención ajeno no tenemos en GIE en plantilla un departamento de prevención es el departamento de recursos humanos el que se encarga de la labor preventiva y concretamente a lo que es la atención del sistema de gestión de seguridad de salud y bienestar en el trabajo nos dedicamos no de forma continuada un administrativo yo como responsable de recursos humanos además en el departamento de recursos humanos tenemos una tercera persona es decir que no tenemos la actividad una persona o varias personas dedicadas únicamente a la gestión de la seguridad también es cierto que como os he avisado anteriormente o os he comentado tampoco tenemos una actividad que complete que lleve muchos riesgos o inseguridades en cuanto a lo que puede ser la prevención los perfiles de evaluación de riesgos como os podéis imaginar pues es aproximadamente el 99% de la plantilla somos personal informático administrativo tenemos un porcentaje muy pequeño un 9% de personal de mantenimiento y un porcentaje también muy pequeño de personal auxiliar con esto un poco reincidir un poco en lo que os decía anteriormente los riesgos que tenemos al puesto de trabajo para toda la plantilla son los de pantallas de visualización y ergonómicos y los riesgos psicosociales que riesgos psicosociales en actividades como la nuestra sí que es un aspecto relevante porque hay mucho trabajo de carga mental y otro tipo de factores que se evalúan en las encuestas de riesgos psicosociales luego también nos va a hablar un poco de ese tipo de encuestas que hacemos en EGIE y luego tenemos un colectivo pequeño de personas que tienen detectados unos riesgos asociados a puestos de mantenimiento riesgos eléctricos trabajo en alturas y cargas pero como os digo es un porcentaje muy pequeño de la plantilla en nuestro caso sí que es muy relevante la coordinación de actividades porque tenemos para prestar los servicios que tenemos que prestar en EGIE de cara al gobierno vasco y entidades dependientes precisamos de un elevado número de contratos de servicios a otras entidades e empresas del ámbito informático entonces en este momento desde hace años también fruto de este aprendizaje como decía Rubén este camino que emprendes en la prevención cuando decís sistema de gestión nos dimos cuenta era un aspecto que teníamos bastante descuidado y nos tratamos incluso de herramientas informáticas en una plataforma concreta para esta labor de coordinación de la actividad preventiva porque tenemos como os digo un elevado porcentaje de personas y empresas que trabajan con personas prestando servicios para EGIE y luego otra cuestión también que he considerado relevante comentaros un poco la figura de la auditoría interna en su momento EGIE optamos por no tener auditores internos sino que esta labor la contratamos externamente entendemos que el ratio coste-beneficio que nos aporta es importante porque conseguimos con estas auditorías internas prestadas por terceras empresas pues que también un poco lo que comentaba Rubén que viendo de otros sitios puedes aprender cosas y nos aportan ideas y mejoras a las auditorías luego independientemente de esto la auditoría externa la contratamos a una entidad certificadora pero estas auditorías internas también hemos procurado desde hace años que el servicio nos lo preste una empresa externa bueno también por situarnos un poco en lo que os comentaba antes en cuanto a situación concreta de EGIE en temas de seguridad aquí tenéis un poco una gráfica del asentismo que tenemos por enfermedad común afortunadamente y tocaremos madera tampoco somos una empresa que tengamos un asentismo excesivamente elevado veis un poco la trayectoria de los últimos años en los años 2019 llegamos a unas cuotas un poquito más altas porque tuvimos algunas bajas de larga duración pero como veis un poco la media de los cinco últimos años es una media de asentismo por enfermedad común de 2,84 en el tema del accidente asentismo por accidente pues aquí también afortunadamente tocaremos madera hemos tenido muy pocos accidentes fundamentalmente tenemos por nuestra actividad no tenemos riesgos elevados dentro del puesto de trabajo es una actividad en ese sentido que no no conlleva esta situación y hemos tenido algunos accidentes del tipo in itinere que también luego planteamos en su momento hemos planteado mejoras para estar detectando un poco lo que comentaba antes Rubén analizar los riesgos y las causas de los accidentes pues bueno tenemos píldoras formativas para el personal hemos dado cursos establecemos por ejemplo un criterio en nuestro plan formativo que entra dentro del sistema de gestión que aquellas personas que realizan más de 5.000 kilómetros en vehículos de empresa para despartamientos y misio tenemos una formación específica en conducción segura luego también publicamos periódicamente cuando llegan las fechas del mal tiempo pues unas píldoras formativas en ostentanet con determinadas pautas para conducir en condiciones climatológicas adversas o también hemos diseñado dentro de nuestro plan de nuestro sistema de salud y cibernista en el trabajo ayudados también con IEC y mi ecu prevención como servicio de prevención un plan de movilidad en EGE un poco con esto trato de acreditar un poco o demostrar un poco lo que comentaba Rubén que fruto del sistema de gestión vas planteando mejoras adecuadas a tu situación concreta en la empresa bueno nosotros desde GIE comentaros un poco una introducción a la trayectoria que hemos tenido en los temas de seguridad en el trabajo hasta 2008 la situación era que no teníamos ningún sistema de gestión teníamos con el servicio de prevención contratado pues un plan de emergencia una evaluación de riesgos una planificación de la actividad preventiva con el servicio de prevención el enfoque que teníamos como empresa únicamente cumplir la ley lo que ha comentado antes Rubén nuestra unidad de prevención era cumplir la ley y el rol que tenía el servicio de prevención era ser garante de ese cumplimiento yo esta experiencia por ejemplo también aparte yo cuando me incorporé aquí la situación era en este sentido también venía otra empresa y en aquel momento muchas veces hay organizaciones en las que pensábamos o se sigue pensando que la labor de prevención es del servicio de prevención y como ha estado explicando Rubén pues no es la responsabilidad de prevención es de la empresa pero cuando únicamente tienes un servicio de prevención sin un sistema de gestión a veces casi delegas demasiado esa responsabilidad el resultado que teníamos con EGIE con este modelo sin tener un sistema de gestión yo considero o valoramos en su momento que era poco eficaz y que además teníamos que mejorar en el liderazgo y control es decir EGIE no tenía un control en aquel momento sobre la seguridad laboral si bien es cierto como he insistido pues que tampoco tenemos una actividad que sea excesivamente lesiva para la seguridad de nuestros empleados y empleadas bueno en 2008 fruto de una revisión en el plan estratégico en la línea un poco también que lo que ha explicado Rubén a nivel de dirección se tomó la decisión de que los diferentes sistemas de gestión que teníamos en la organización y el sistema de gestión deberíamos tener un sistema de gestión no en seguridad laboral pero teníamos estos sistemas en el tema de calidad y demás que fueran certificados con normas externas entonces bueno fruto de esa reflexión más estratégico al departamento de recursos humanos se le dio se le encomendó esta misión el enfoque el enfoque a partir de entonces más allá de cumplir la ley era la mejora continua lo que ha insistido también antes Rubén buscar sinergias para mejorar en ese sentido también en EGIE también tenemos planes de igualdad de 2008 coinciden en aquella época también entonces también procuramos darle un enfoque de género también al propio sistema de gestión el rol del servicio de prevención ajeno pues cambió cambió de ser una entidad a la que desde EGIE se le pedía que nos garantizara el cumplimiento de la ley se convirtió el servicio de prevención en una idea estratégica creemos a partir de entonces tanto que desde luego desde EGIE y algunas conversaciones que hemos tenido con Rubén también desde IMQ hemos establecido una relación de ganar-ganar con un sistema de gestión el servicio de prevención gana con respecto a la empresa pero la empresa también gana con respecto al servicio de prevención por lo menos esa es la experiencia que tenemos desde EGIE como resultado de este modelo pues bueno consideramos que ha sido un modelo eficaz hemos conseguido tener el liderazgo y el control de la actividad de seguridad y salud laboral y además planificamos y revisamos con ciclos PDCA y en 2017 hicimos el cambio pasamos de la OSAS 18.001 la 45.001 añadimos a nuestro sistema de gestión la B de bienestar el enfoque de la 45.001 va como también ha explicado Rubén no solo a garantizar la seguridad sino a garantizar el bienestar de los empleados y empleadas que conforman la plantilla de una empresa entonces aquí el enfoque también varía ligeramente con OSAS se incorpora esta visión de bienestar y de empresa saludable pero el rol del servicio de prevención en sí mismo no ha cambiado es decir la actividad que la tenemos contratada y concertada al servicio de prevención y esa relación de ganar se mantiene igual y en cuanto a resultado aparte de la eficacia el control y gestión pues hemos comenzado un poco en esos pasos que comentaba un poco antes también Rubén de la sucedencia hemos obtenido algunos reconocimientos públicos de la actividad de nuestro sistema de gestión concretamente obtuvimos en 2019 como buena práctica el Instituto Nacional de Seguridad de Estado de Nivez nos reconoció mediante una memoria que habíamos elaborado nuestra condición de empresa saludable y el año pasado también en 2009 nos presentamos también otro premio de entorno saludable nos dieron el primer premio en la categoría de mediana empresa pero como os digo nosotros empezamos el recorrido en 2008 se van dando pasos y en esta fase final estamos en un momento quizá pues de mayor reconocimiento eso no quiere decir que tengamos todo el trabajo hecho porque en cualquier sistema de gestión lo que te das cuenta es que vas teniendo avances y retrocesos dentro de la mejora continua y tienes que seguir de alguna manera con la tensión del sistema para garantizar la continuidad del mismo por entrar un poco más en detalle sobre todo para que os podamos dar nuestra experiencia de qué esfuerzo nos supuso en primer lugar la 18.001 y luego la 45.001 bueno cuando empezamos en 2008 no teníamos como os he dicho ningún sistema de gestión lo único que teníamos es alguno de los procedimientos que el servicio de prevención nos había elaborado no teníamos indicadores y teníamos que documentar el sistema y aquí sí que me gustaría un poco explicar que desde nuestro punto de vista en cualquier cualquier sistema de gestión ya sea la OSAS como la 45.000 la 45.000 es algo más flexible en cuanto a la documentación la OSAS era bastante más estricta pero hay que evitar en cualquier caso y ese sería un consejo que me gustaría transmitiros evitar una excesiva complicación en la documentación hay que tener documentado pero procurar simplificar como nos permitió también ir a OSAS pues lo que es una mayor coordinación con el servicio de prevención y por daros una orientación de plazos estuvimos como dos años nos costó dos años certificarnos el primer año fue destinado a estructurar el sistema y el año 2009 ya lo que hicimos fue presentar esa certificación como os he dicho también sin dedicación exclusiva en esta fase sí contamos con una consultoría externa para asesorarnos sobre todo en toda la elaboración de la documentación he de deciros que para nosotros fue la fase más laboriosa es decir partir de nada a tener un sistema de gestión quizás es la fase en la que dedicamos más tiempo ¿qué mejoras obtuvimos? para daros un poco referencia a aspectos que no teníamos que empezamos a tener a partir de entonces pues tuvimos un mecanismo de identificación de requisitos legales antes nos preocupaba el cumplimiento de la ley pero solo hay prevención aquí nos preocupamos de toda la legislación industrial de las instalaciones que tenemos y otro tipo de cuestiones mejoramos también la coordinación con el equipo de mantenimiento ahora dentro de nuestros parámetros de gestión de seguridad y salud incorporamos todas las obras de servicios generales o edificios que se hace por equipo de mantenimiento tanto obras como mejoras incorporamos un procedimiento personal con especial sensibilidad incluimos dentro de nuestro proceso de reconocimiento de gestión de personas la participación del equipo de emergencias todas las personas que participan del equipo de emergencias de forma voluntaria les damos unos reconocimientos y mejoramos el procedimiento con actividades que os he comentado al principio con una herramienta informática y aquí importante también vinculamos determinados documentos a la obligatoriedad para el acceso al edificio o el pago de facturas luego otro tipo de mejoras por ejemplo el informe de sucesos y lecciones aprendidas cuando ocurre un accidente o un incidente en EGE publicamos luego una presentación con aquellas cosas que hice y no debería haber hecho que provocaron el accidente y aquellas cosas que debería haber hecho y no hice también nos dotamos de protocolos contra el acoso moral y también específicos contra el acoso sexual o por razón de sexo incorporamos analíticas de las que hacemos dentro de los conocimientos médicos diferenciadas por género y por rango de edad hicimos también el plan de contingencia de clemenza de tiempo y plan de movilidad que os he comentado anteriormente y también creamos un procedimiento de resolución de conflictos luego la siguiente fase fue ya la fase de migalación de la 18.000 a la 45.000 esta fase fue menos laboriosa y más sencilla porque ya teníamos toda la fase documental hecha ha explicado muy bien Rubén los elementos diferenciales de una normal a la otra yo destacaría fundamentalmente el enfoque sobre todo a planificación estrategia grupos de interés y ese concepto de riesgo que ha comentado también Rubén pero lo ha explicado mucho mejor el año nos costó un año aproximadamente implantarlo nuestro sistema de gestión lo que hicimos ligeras variaciones fundamentalmente lo que ha comentado Rubén de análisis de contexto partes interesadas y el DAFO como documentos nuevos que incorporamos al sistema el resto de la documentación del sistema nos sirvió con rigeros retoques en algunos procedimientos pero nos sirvió prácticamente todos los procedimientos que teníamos nos resultaron de utilidad y como os digo fue una fase menos laboriosa y más sencilla de implantar mejoras que hemos incorporado a partir de 2017 cuando miramos de la 18.000 a 45.000 el elemento más importante más significativo son establecer programas de promoción de la salud ISO 45001 incide mucho en esto entonces lo que hicimos fue tenemos diseñados anualmente tres programas distintos de forma voluntaria para el personal un programa de prevención de riesgo cardiovascular un programa de prevención de lesiones musculoesqueléticas y un programa de salud mental en el tema de salud mental por ejemplo es una parte del aprendizaje que hemos hecho es una terminología que incluso nos detectamos un poco que no teníamos la organización madura igual asociada tampoco para los temas de salud mental entonces lo cambiamos porque la palabra la expresión salud mental parecía que asustaba un poco entonces por ejemplo le dimos el enfoque a mejora en el aspecto de bienestar emocional luego también hemos venido haciendo encuestas de riesgos psicosociales pero desde antes desde 2008 aproximadamente pero nunca conseguíamos niveles de participación superiores al 20% y ya en 2017 por primera vez fruto también un poco de lo que comentaba también de esta labor de cultura organizativa pues conseguimos ya una participación del 60% aplicando el círculo el método ISTAS y luego a sugerencia también del servicio de prevención en este ámbito de la mejora y de esa colaboración que se establece entre el servicio de prevención y la empresa que tiene un sistema de gestión nos sugirieron que eran las figuras de círculos de prevención que implican la participación de personal voluntario para analizar los datos de la encuesta y proponer planes de mejora revisamos también el procedimiento de resolución de conflictos y los protocolos de acoso y creamos la figura también de asesoría confidencial antes en el protocolo de acoso era la dirección de administración y personal la que intervenía y fruto también de esta madurez o cultura organizativa diferente pues hemos constituido de forma voluntaria una asesoría confidencial compuesta por cuatro personas dos hombres y dos mujeres que son las personas que les damos formación desde el año 2020 y si hubiera algún caso de acoso son las personas que harían el tratamiento de ese supuesto de acoso como os he dicho también anteriormente obtuvimos el reconocimiento de instituto nacional de seguridad de nuestro trabajo como empresa saludable también hemos tenido un reconocimiento a Baisarea por el enfoque que hemos dado el enfoque de género al sistema de seguridad y salud laboral y luego también una mejora este año hemos modificado el organigrama de emergencias para garantizar una mayor participación del personal todas las personas que participaron hasta este año en el plan de emergencias eran personas que se habían apuntado de forma voluntaria pero siempre éramos las mismas personas entonces hemos instaurado un modelo rotatorio en que determinados perfiles entendemos que tenemos que participar siempre en el equipo de emergencia concretamente pues la dirección los el departamento de recursos humanos de la base de prevención y luego el resto de personas irán pasando de forma rotatoria aspectos clave que considero para o que usamos desde GIE para la implantación bueno algunos de ellos ya los ha tratado también Rubén el fundamental que haya un enfoque en la organización una reflexión estratégica como os he dicho en nuestro caso fue una reflexión estratégica y tiene que haber algún motivo para embarcarte en esta aventura puede ser cualquiera cualquiera de ellos es válido garantizar la seguridad del personal reducirse en la estabilidad mejora la gestión cualquiera de ellos importante también lo ha resaltado en la aplicación de la dirección y yo aquí diría que hay diferentes niveles de implicación pero el mínimo debe ser dejar hacer es decir aportar recursos tanto humanos y económicos para que un equipo que esté convencido en este caso en nuestro caso fue el de equipo de recursos humanos pueda dinamizar la implantación de un sistema de gestión y como os he dicho antes también dentro de la necesidad de producir de inventar y documentar evitar la complejidad en la documentación esto considero que es muy importante ventajas algunas de ellas ya las ha comentado igual Rubén a nivel general pero a nivel concreto nuestra experiencia que hemos obtenido pues una plantilla segura y saludable una plantilla satisfecha luego os voy a mostrar algún indicador al respecto un control efectivo de la seguridad de salud laboral un control efectivo del procedimiento de la coordinación de actividad preventiva asegurarnos el cumplimiento legal antes la idea de prevención quizá la teníamos asegurado que la cumplíamos pero toda normativa que afecta a la empresa relacionada con la seguridad no la teníamos ya que con el procedimiento que tenemos de adecuación legal tenemos una garantía y un seguimiento trimestral de que estamos cumpliendo la legalidad nos hemos enfocado también hacia la empresa saludable revisamos y mejoramos cosa muy importante también que me gustaría destacar la auditoría al principio cuando empiezas con un modelo de gestión casi y que me disculpe si entre la audiencia hay algún auditor o alguna auditora casi lo ves un poco como no sé la persona que te está buscando las dudas en el proceso en el proceso de aprendizaje que hemos tenido en EGIE consideramos el auditor también otro alineado estratégico es decir la auditoría tiene que ser una herramienta de mejora y hemos establecido un clima de colaboración nosotros afortunadamente también tenemos muy pocas no conformidades al sistema de gestión pero todas las oportunidades de mejora observaciones las tratamos como realmente para la mejora y eso también genera un vínculo de relación con los equipos auditorios muy positivo y se genera mejora continua también con la auditoría también una mayor sintonía con delegados y delegados de prevención en el nivel de delegados y delegados de prevención donde no existe un sistema de gestión desde mi perspectiva personal o experiencia anterior hay bastante más conflictividad donde hay un sistema de gestión los delegados y delegados de prevención perciben que el mejor aliado para el personal en el tema de seguridad es la propia empresa y el propio equipo de la empresa que garantiza la seguridad y bienestar en el trabajo mayores niveles de colaboración con el servicio de prevención componentemente responsabilidad social a través de la coordinación de actividades preventivas y también una mejora tanto interna como esterna de la organización para finalizar traía algunos indicadores para mostraros un poco daros alguna foto algunos que considero significativos para compartir con vosotros y con vosotras reconocimientos médicos el número de renuncias a reconocimientos médicos si veis ahí que en el 20 y el 21 hemos tenido un incremento debido fundamentalmente lo achacamos al COVID porque veníamos con una dinámica de tener aproximadamente una media de 200 reconocimientos médicos al año únicamente había un colectivo de 8 o 15 personas que renunciaban esto por ejemplo los auditores externos lo han valorado siempre positivamente pero este año 2020 y 21 hemos tenido un incremento lo achacamos al fenómeno del COVID en los programas de promoción de la salud que os he comentado tanto de prevención cardiovascular músculo esquelético o salud mental os aportaba también algunas cifras de las personas que están participando en los últimos años 48 personas en 19 52 en el 20 40 en el 21 esto es muy importante en lo que ha comentado Rubén que sobre todo el ISO 45000 todas las normas de SISO se basan mucho en la participación de las personas y hemos conseguido una participación que consideramos adecuados os hablaba antes que considero que uno de los factores los resultados que puede aportar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es la satisfacción del personal os he traído también los datos de las últimas encuestas de clima laboral aquí veis en la barra azul es la satisfacción general en la encuesta de clima un 7,37 nosotros la encuesta de clima laboral la enfocamos pedimos medimos la satisfacción general y luego la satisfacción por materias y una de las materias que medimos es la seguridad de salud laboral entonces la satisfacción general del personal en el año 2019 fue de 7,37 y en seguridad de salud laboral de 7,74 y además también medimos en la encuesta de clima la importancia que se le da a cada materia en este caso se le dio importancia en el 2019 de 7,19 es decir la satisfacción está por encima de la importancia que le da el personal y la satisfacción en materia de prevención de seguridad salud laboral estaba por encima de la satisfacción general en la empresa en 2020 variaron algunos resultados pero bastante parecido satisfacción general 7,49 satisfacción en seguridad laboral 7,51 y la importancia también 7,51 encuestas de riesgo psicosociales aquí veis un poco la mejora que hemos obtenido pero como he dicho antes siempre hay en sistemas de gestión tienes avances y retrocesos en las participaciones que teníamos en encuestas de riesgo psicosociales como veis fuera subiendo las hacemos aproximadamente cada 3 4 años pasamos de un 22 a un 43 y de un 43 a un 69 pero este año hemos bajado en 54 nos ha impedido sacar conclusiones porque utilizamos el método instals y obliga a que tengas 60% de contestación achacamos también un poco esto a la situación de COVID que hemos tenido pero bueno como se decía antes a pesar de que te llamas un sistema de gestión pues hay indicadores que te van te pueden ir empeorando bueno intento acabar rápidamente con un último un último dato que es el tema de coordinación como os he comentado anteriormente para nosotros es un tema muy importante porque tenemos mucha necesidad de contratar servicios entonces en el ámbito de coordinación también fruto de ese aprendizaje continuo que hemos mantenido con el sistema de gestión empezamos teniendo unas hojas Excel y demás y al final también fruto de esa relación que se establece con el servicio de prevención IMQ nos ha colaborado con la existencia de algunas herramientas para la coordinación de la actividad preventiva nos dotamos de una herramienta que se llama eGestiona que de hecho ya forma parte cuando nosotros licitamos públicamente los servicios de prevención incluimos dentro del alcance del contrato una herramienta de este tipo y un poco para daros un poco una referencia lo que hicimos de toda la documentación que se exige en la herramienta entendíamos que era muy importante que para que hubiera un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas proveedoras de esta documentación algunos documentos los convertimos en obligatorios para el acceso o para el pago de facturas entonces tenemos un índice de cumplimiento de estos documentos aproximadamente el 93% y para daros un dato de empresas tenemos activas en la herramienta actualmente en noviembre tenemos activas 583 empresas no quiere decir que todas estén trabajando en este momento para EGIE pero son empresas que en algún momento han trabajado o pueden volver a trabajar para EGIE y un último dato pues para resumir y coincidiendo un poco también con lo que comentaba Rubén en su exposición desde nuestra experiencia práctica que nos ha permitido un sistema de gestión certificado en 45001 eficacia eficacia en la gestión a nivel de seguridad y salud laboral evolucionar el sistema haciendo sistema de bienestar y tener un ciclo de mejora continua pero sobre todo teniendo como os digo el liderazgo y el control de los procesos de seguridad y salud de la empresa y por mi parte en principio nada más muchas gracias Íñigo gracias a ti por la exposición que nos has hecho y yo quería en primer lugar felicitar a una empresa como felicitar a una empresa como EGIE que si bien es una empresa como has comentado sus riesgos no son de una gran importancia pues sí que se ha implicado de una manera importante y el liderazgo que al analizar en su plan estratégico haya considerado que una de las estrategias de su plan tiene que pasar la prevención de riesgos laborales eso creo que es una parte importante y lo que habéis comentado tanto Rubén como tú liderazgo implicación compromiso y eso me recuerda la diferencia que hay a veces entre el compromiso e implicación en lo que decían de los huevos fritos con chorizo compromiso y la implicación y la diferencia que hay entre la gallina que pone esos huevos en el plato de huevos con chorizo y el cerdo hay una cierta diferencia y volviendo un poco a lo que antes decía Rubén en esa implicación y en ese compromiso cuando Dupont que es una empresa del siglo XIX yo creo que el año primero del siglo XIX se crea se da cuenta que ha dicho Rubén pero era en las plantas químicas concretamente en las que fabricantes de dinamita se da cuenta que en aquellas plantas donde los directivos y técnicos vivían dentro de lo que era la propia fábrica de explosivos el nivel de accidentes y de daños que sufrían esas plantas era muy inferior a aquellas donde no vivía el grado de lo que ellos le llevó como bien ha dicho Rubén y luego se ha ido trasladando a lo largo del tiempo decir oye hay que implicar realmente a la gente en los resultados pero bueno volviendo a eso agradecer de verdad y que como una empresa como EGIE pero con todo esto y lo que hemos hablado tanto Rubén como como Íñigo la burocracia tú has dicho Íñigo en tu exposición hablabas de de la sencillez ¿no? de buscar una sencillez en todo esto no genera mucha burocracia la ISO 45000 no no despista del objetivo fundamental que es esa prevención esa gestionar nuestros sistemas la burocracia que puede suponer esta implantación yo considero que no depende el modelo que te fijes internamente nosotros hemos optado por obviamente tienes que tener los procedimientos pero es que es lo que te garantiza unos indicadores tampoco se trata de tener miles de indicadores tener aquellos que consideres tú en tu organización los consideréis necesarios pero no necesariamente supone un problema yo creo que tener un sistema de gestión lo que te permite es tener un orden un seguimiento una mejora continua eso sí hay que tener la suficiente flexibilidad para dotarte de una documentación un sistema documental que no sea engorroso y que te impida como tú bien dices efectivamente garantizar la seguridad sobre el estar del personal Rubén tu experiencia con esa generación de burocracia o no sí que es cierto realmente muchas veces se ha asociado con una burocracia vamos pero tanto las normas ISO como cualquier otra norma que hemos tenido entonces la realidad es que la empresa debe trabajar de forma ordenada ¿vale? esto no significa que realmente deba estar todo registrado Ñigo además lo ha planteado muy bien oye quedaros con lo que realmente os aporta valor con lo que os aporta información o sea no se trata de crear papeles que es cierto que por ejemplo la prevención al final por más del artículo 23 de la ley te dice oye tienes que documentar todo y eso al final te iba a tener a tener papeles que muchas veces no aportan mucho más y luego eso lo trasladas a un sistema de gestión entonces un sistema de gestión tampoco puede prescindir precisamente de tener documentación ¿vale? realmente la ISO además nos obliga realmente a tener muy pocos documentos creo que son alrededor de 7 procedimientos y unos 15 registros o algo así estoy hablando de memoria y de hecho además la ISO 45000 es razonable en la generación de documentación y además huye de la documentación innecesaria de hecho además las experiencias que tenemos con auditores es que precisamente oye enséñame una evidencia pero no me muestres una enciclopedia con todo esto ¿vale? entonces porque eso además alarga muchas veces el proceso de monitoreo control y demás entonces yo creo que se puede hacer perfectamente un sistema y un modelo esquemático en todos los sentidos ¿vale? dependiendo de la dificultad organizativa habrá algún documento adicional pero en general no tiene por qué burocratizarse eso es un error una creencia que realmente hay que ir descartando nos traslada una pregunta Paula Pelleta pregunta dice ¿hay un índice para una implantación práctica para una pequeña empresa? Rubén a ver los índices o sea no hay un índice realmente sí que hay unas recomendaciones puedes entrar en cualquier página de las empresas de acreditación AENOR Buroveritas TIFF cualquiera de ellas ya te plantea realmente un pequeño esquema realmente de cómo tienes que alargar pero sobre todo lo más importante es que todas las empresas tienen que tener digamos todas tienen que tener al final una documentación estandarizada o sea no hay algo para una empresa pequeña y para una empresa grande es lo que he dicho antes el modelo está previsto para todo tipo de empresas sea su tamaño actividad la que sea vale o sea ya depende de cada uno del plan que quiere establecer de su hoja de ruta cómo lo debe hacer pero insisto un pequeño esquema de hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos tanto para implantar desde cero como para migrar desde osas que todavía hay muchas empresas que están un poquito yo creo que por el tema de COVID lo tienen el tema un poquito rezagado pues ya te está diciendo cuáles son los el camino a seguir pero índice índice como tal no lo vas a encontrar recomendaciones existen en las entidades auditoras y en las entidades de acreditación exactamente lo mismo Inigo la inversión que ha supuesto esa certificación final en la norma tiene ha tenido retorno tú crees que ha tenido retorno es decir vosotros habéis incluso extendido que me ha parecido importante extenderla hasta las contratas esa exigencia para meter dentro del sistema incluso en el pago o sea para poder cobrar los servicios prestados y estás hablando de 583 empresas creo recordar que era el número que decías de las que están autorizadas ¿tú crees que toda esa inversión ha tenido o tiene un retorno? A ver en nuestro caso por ejemplo como os he explicado a nivel de sinestabilidad no supone un retorno porque tener muy poquita sinestabilidad afortunadamente por el tipo de actividad y las medidas que tenemos implantadas ¿no? ¿Puede ser más en factores de de lo que se llama el concepto de salario emocional ¿no? de personas satisfechas personas comprometidas y la la secuencia que se implica en los servicios que presta GIE ¿no? no podemos yo considero que sí pero de forma intangible es decir tenemos una plantilla más satisfecha más comprometida que participa en programas de la salud habéis visto también que nuestros índices de asentimiento por enfermedad común tampoco son un poco lo que puedan dar en la media de otros sectores incluso por debajo de la media de otros sectores y luego también a nivel de imagen que también es un intangible tanto de imagen interna como externa nosotros por ejemplo este año hemos empezado como otra mejora dentro de lo que pide la 45001 que analice las expectativas de tus grupos de interés hemos interiorizado que en las preguntas que se hagan para satisfacción en el entorno de sociedad o en el entorno de clientela que se intente pedir opinión sobre la imagen de GIE como empresa saludable y luego también de cara al gobierno también nosotros somos como os he dicho también un medio propio del gobierno asco el gobierno propio del gobierno asco dentro de sus planes de gestión están enfocadas en el entorno de empresa saludable entonces tiene una empresa que presta servicios importantes para su actividad de cara a la ciudadanía como actividad informática que está también certificada en un sistema que utiliza que es una empresa saludable con lo cual también a efectos de imagen corporativa por parte dentro de la propia GIE del gobierno vasco hay una mejora en imagen que son valores intangibles pero que yo creo que sí tienen una repercusión finalmente en las organizaciones Gracias Íñigo Rubén ¿tú crees que tiene retorno esas inversiones? Desde luego que sí desde luego que sí al final hemos estado hablando tanto Íñigo como yo de las grandes ventajas una de las ventajas que tiene sobre todo es que en muchas empresas el evitar accidentes y enfermedades evita paradas cada parada que hacemos por una situación de no prevención supone realmente un tirar dinero por la ventana ¿por qué? porque al final ya no estás utilizando el dinero que tienes tus recursos económicos en reforzar tu prevención en hacer crecer la empresa en prevención sino que estás haciéndolo en corregir que era precisamente lo que se quería evitar como herencia de los años 60 y 70 precisamente esa corrección entonces esto al final precisamente esas paradas esa insatisfacción que la gente trabaje más a disgusto etcétera realmente redunda negativamente en el dinero que puede invertir la empresa en prevención aparte hay empresas que se han lanzado a buscar nuevos mercados el hecho de tener por ejemplo la ISO 45000 les ha permitido incluso también acceder a como proveedores a determinados servicios que antes lo tenían vetados o tienes algo que me evidencie precisamente tu sistema y que esté reconocido internacionalmente como puede ser la ISO 45000 o de aquí no pasas y entonces eso le agrega valor el cumplir con la legislación el ir un poco más allá y yo lo planteaba oye yo cumplo la ley sí estoy cumpliendo la ley hasta el nivel de exigencia que me quiera poner voy un poco más allá cumplo los aspectos de seguridad industrial crezco un poco más más que estoy ganando o sea eso también es una forma de retorno y luego sobre todo en que muchas empresas están mejorando su valor de marca vale entonces ahí realmente por ejemplo hay administraciones que si tú quieres colaborar con administración en una aplica que se lance y demás pues una de las cosas que te exigen es que en los últimos años no hayas tenido sanciones en los últimos tres o cinco depende de de cada lanzamiento entonces la ausencia de sanciones también te permite acceder a a otros posibles mercados también por no por no incumplir la normativa o sea que realmente sí que hay un retorno de la inversión o sea que hay que buscar dónde lo vas a encontrar y dirigir los esfuerzos precisamente a ese a esos puntos muy bien gracias Rubén pues bueno no vamos a alargar más que hemos cumplido ya con creces el tiempo y nos hemos pasado un poco Íñigo y Rubén daros las gracias por la exposición clara que habéis realizado tanto de la norma Rubén de la aplicación práctica en una empresa como EGIE volverte a dar la enhorabuena Íñigo que una empresa como la vuestra haya alcanzado ese grado de compromiso en la implantación de un sistema de gestión y que figure como estrategia fundamental de la empresa pues eso volveros a dar las gracias y a todos los que a todos los que estáis al otro lado de de mi pantalla concretamente pues daros también las gracias por vuestra asistencia cerramos hoy el ciclo de estos webinares del año 2021 sigo con la esperanza de que podamos cambiar de formato no mucho tiempo pero bueno seguiremos con temas de actualidad con temas que nos importen que para intercambiar conocimientos para intercambiar experiencias y poder avanzar en este mundo de la prevención de los riesgos laborales de la salud de las personas trabajadoras y como no en ese bienestar en ese bienestar que es el que nos ocupa y nos debe ocupar más que todavía que la preocupación que tenemos de verdad Rubén muchas gracias Íñigo muchas gracias y a todos gracias gracias a todos vosotros y cuidaros vale a todos venga gracias agur agur gracias Gracias.